Guadalajara Tienes el alma de provinciana, hueles a limpio, a rosa temprana A ver de jara fresca del río, son mil palomos tus caseríos Guadalajara, Guadalajara, sales a pura tierra mojada ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Tlaque, paque, pueblito! ¡Tú, tú, tú, olorosos garritos! Hace más fresco el dulce de panche para la birria junto al mariachi Que en los pariales y alfarerías suenan con triste melancolía ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Laguna de Chapala! Y él es de un cuento la magia Cuentos de ocasos y de alboradas, de enamoradas, noches lunanas Quieta Chapala es tu laguna, novia romántica como ninguna ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Guadalajara Guadalajara ¡Órale, mis cuates!